Le podemos dar las siguientes recomendaciones. Uno de ellos es el precio del producto. Si el precio del producto es mucho más bajo en comparación al producto original, esta podría ser la primera bandera roja que usted pueda encontrar. El segundo consejo que le podemos dar es imágenes claras del producto. Ya sea que lo estén vendiendo por alguna página web o red social, si la imagen que le están brindando es una imagen obtenida de internet o del producto original hecho por su fabricante, es muy probable que el producto que estén ofreciendo no sea un producto original. Y como tercer punto, le podemos ofrecer que cuando tengan el producto en sus manos revisen que no tenga ningún tipo de falta ortográfica, ya que esto a todas luces indicaría que el producto es falso.